Es un esfuerzo constante porque no está el hábito del teatro, ¿no es cierto? Y siento que todos estos apoyos que hay hoy en día, como los Fondar, como las posibilidades de los concursos regionales, que se yo, y también los centros de extensión, como en este caso UDOC, que tiene esta cartelera continua de teatro, que está haciendo que las compañías podamos volver a dar nuestras obras, ¿no es cierto? Los grupos emergentes también tienen acceso, también está el Parque Cultural de Valparaíso, que también está abriendo estas posibilidades, y se empiezan a abrir teatros, que yo creo que es muy importante que existan teatros de la misma calidad que Santiago.